No me explico cómo es que si cada jugador seleccionado vale por lo menos dos billones, juntos todos en la selección, valgan tan poco. Se ha hablado tanto del sistema alimentario mexicano que con las puras declaraciones de los políticos ya aumenté de peso. En Diario de México estamos haciendo periodismo contundente, sin tapujos ni componentes. Diario de México, matutino y despertino. Periodismo que se lee y se cree.